Muy buenas a todos aquí está Juanma nuevamente en un vídeo de Black Desert y esta vez vamos a ver otros tipos de carne más especiales como dieron mucho apoyo y les gustó el vídeo de la carne normal antes de hacer spots secundarios que también nos queda pendiente que según los comentarios que dejen en el otro vídeo he decidido ver tres tipos de carne que son súper importantes para hacer el platillo de valencia consisten en la carne de león que por ello estamos acá en la costa de ancado sector en donde no necesitan brújula importante aclarar esto y otra cosa importante es que no va a tener insolación al hacer la rotación de leones que vamos a hacer ahora bueno y dos carnes más obviamente de víbora y de escorpión pero la de víbora y escorpión vamos a ser en otro sector muy alejado del mapa entonces lo que yo les aconsejo es que si vienen acá a buscar carne de león se lleven una buena cantidad traten de llevarse unos 10.000 de carne de león siempre que se lo puedan permitir obviamente para realizar esto les recomiendo tener el bus de platillo de mariscos de cron la piedra que se nos ha gastado porque siempre la dejo activada porque soy muy distraído perfecto todas las cosas que tengan de manos que les incrementen su nivel de recolección y por supuesto su cuchillo de carnicero que esto es fundamental con todo esto bueno en mi caso saben que tenemos lo que sería mil 375 de maestría activen la piedra y ya pueden tengo un par de bufas que han tirado en el gremio pero con esto ya pueden recolectar recuerden que buscando carne no van a ganar mucha experiencia pero si van a ganar bastante dinero entonces como pueden ver el primer spot sería este punto del mapa en donde estoy importante ese sería el punto central y por lo que vamos a hacer es bajar así mejor así hay que poner este este nodo digamos que estoy con las letras paralelas a la pantalla bueno vamos a bajar después de que bajemos vamos a ir a la izquierda vamos a ir un poquito en diagonal hacia arriba gracias león por por apresurar tu muerte te felicito es muerto antes que ningún otro bueno volvemos a hacer así no entonces bajamos vamos a la izquierda nos vamos a subir hasta este sector más o menos podemos venir derecho hacia el principio y van a ver que en todo este recorrido que es como un rectángulo vamos a encontrar un montón de leones entonces bueno empezamos acá vamos a la rotación una vez total no es muy larga da un poco de pena les aviso el matar los leones chiquitos vamos a equiparnos todo tipo de la cazarca todo para poder hacer más daño pues son bastante duros estos leones si no tenemos por lo menos un par de armas entre y nos va a costar un poco matarlos la verdad muy probablemente a veces se pueden matar cuando están todos juntos lo que más es que claro ha venido el león grande de una y no me ha permitido hacerlo de una forma eficiente pero bueno atento siempre ubíquense para esta rotación van a encontrar dos cosas que les van a llamar la atención bueno los elefantes estos que son un montón de elefantes no se pueden recolectar por cierto y una villa que se va a alcanzar a ver a lo lejos lo que tienen que hacer es ir a la derecha de la villa y de los elefantes van a encontrar una bajada y ven acá en el camino van a encontrar otro grupo de leones hay grupos de leones que hay más grandes más pequeños eso va variando el león bueno acá lo pueden ignorar un poco después los matan juntos ven es un poco la idea y tenemos dos más no es una carne extremadamente difícil de buscar pero si es más difícil que buscar obviamente yo que sé carne de res por ejemplo como vimos en el episodio anterior o en el vídeo anterior una vez que han matado a estos leones que son los que están de bajada hay que seguir continuando han encontrado un león que está acá solo este puede elegir matarlo o no como ustedes quieran pero si los importantes son los que están a la derecha acá vamos a encontrar ven varios leones adicionales los pueden juntar así si quieren atacar un poco a cada uno y después que lo juntan tiran un poder expansivo y los matan a todos no es otra alternativa bueno pero atentos porque ahora viene la parte más importante hasta ahora solamente hemos matado los que están en la villa hemos bajado en el camino encontramos un grupo bajando más hasta el sector que es como un claro arena en el mapa siempre para ubicarse encontramos un león solo y después encontramos esta manada y ahora una vez que hemos matado esta manada tenemos que pasar por esta colina esta pequeña colina que hay acá pasamos por la colina y una vez que hemos pasado por la colina atentos al mapa giran a la derecha giran a la encontrar este otro grupo de leones no que pueden ahí ven por ejemplo activamos todos los leones una buena parte redentamos un parque por acá y listo buscamos todo esto este grupo es bastante bueno como se darán cuenta tiene bastantes leones y con la tontera ven ya vamos consiguiendo bastante carne de león yo creo que se puede sacar un poco menos rápido que las vacas pero no van a demorar mucho más supónganse que si consiguen en el mismo tiempo cinco mil de carne de vaca acá conseguirán cuatro mil o sea cuatro mil quinientos no 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 es que vayan a perder tanta carne y esta carne como les digo supa se ocupa menos cantidad no porque la otra normalmente se ocupa en grandes cantidades está solamente en ocupar de a cuatro dependiendo de la receta que hagan una vez que han matado los leones de acá lo que tienen que hacer es seguir avanzando justo hacia arriba por este sector y que vamos a encontrar bueno como se podrían imaginar más leones en este sector de acá ven tenemos más leones para ir consiguiendo todo tipo de carne ya venía la parte que un poco más confusa así que recolectamos esto rápidamente aparte así me gusta que vean más o menos cuántos los leones como pueden ver no son como las cabras dan bastante carne en mi caso me dan de 6 a 16 de carne sin el puerco spin aclaro que dentro de un tiempo vamos a tener el puerco spin ya confirmado para creo que el 5 de febrero así que ahí va a cambiar un poco la recolección de la carne bueno una vez que han matado estos leones tienen que empezar a regresar así tienen que intentar regresar bueno miren a los elefantes estos y los bordean los bordean ven van por la izquierda pues giran un poquito a la derecha y por acá arriba vamos a encontrar otros leones y ahora estamos regresando al lugar inicial esto es para que tengan tiempo de respawn todos los leones por ejemplo este grupo chiquitos de 4 pero como nos queda de camino la verdad que está bastante bien para seguir sacando carne constantemente sacamos esto y allá a lo lejos yo veo la alcance a distinguir la villa no entonces tenemos que seguir avanzando por acá se van a dar cuenta que llegan porque no volvió a encontrar los elefantes ven acá estamos en el inicio nuevo ven acá empezamos ahí está la villa de nuevo y acá están los leones básicamente son creo que seis grupos de leones que hay alguno más grande alguno más pequeño pero de esta forma es una rotación bastante eficiente y creo que es relativamente sencilla aprenderla y pueden sacar bueno carne de león infinitamente hasta que se cansen así que lo que voy a hacer yo ahora es hacer una buena pausa mientras como y sigo sacando esta carne de león y estrenamos con ustedes la carpa que para lo que no sepa gracias a todas las donaciones que han realizado por twitch hemos logrado comprar lo que sería el campamento premium que tiene importante pues que podemos ocupar el pergamino de villa que es súper importante para las actividades de life kill que nosotros realizamos ven esto acá y también para el tema de la reparación ven en el caso de el cuchillo para poder seguir continuar haciendo esto constantemente así que hago la pausa y ya lo siguiente que van a ver va a ser entregar y les voy a comentar cuánto he sacado de carne de león con toda mi energía que sería 514 bueno entonces ahora vamos a ver cómo obtener carne de escorpión y de serpiente el lugar exacto donde estoy miren bien el mapa es acá el inicio de la rotación y alrededor del caballo va a ser una rotación bastante amplia es complicada así que va a ser poco a poco intenten ver el vídeo no ir haciendo dash porque si no se les va a hacer lío con casi total seguridad y van a conseguir acá un poco más de carne de serpiente que de escorpión pero recuerden que para las recetas se utiliza más la de serpiente que la escorpión o sea que les va a salir prácticamente igual o sea van a conseguir la cantidad exacta que necesitan para ambos lo que vamos a sacar de acá son muchas cobras de roca y escorpión de roca que como pueden ver abajo a la izquierda nos van dando las carnes respectivamente intenten sacar todas las que voy a ir recolectando si es que quieren conseguir la rotación infinita bueno ahí sacamos tres después tenemos que venirnos por acá por todo este camino tengo una parte más larga pero atentos atentos que ahora se viene lo bueno acá tenemos dos serpientes bien continuando vamos a encontrar por acá marmotas son opcionales si quieren marmotas pueden sacar si no las ignoran y sigue sacando solamente esta carne que sería la de serpiente seguimos avanzando por acá estoy yendo lento a propósito para que traten de bueno retorcer el vídeo alguna vez y que no se pierdan ok estación de propósito si no lo haría bastante más rápido o sea que acá más carne de serpiente por acá tenemos más serpiente con escorpión es justamente lo que queremos es el único lugar del mapa la verdad ojalá que en un futuro agreguen uno mejor que éste pero de momento les digo que éste es el mejor ven acá tenemos más escorpión hay algunos que están encima de las rocas que cuesta un poco recolectarlos a veces pero en general no no es mucho problema ven seguimos sacando por acá ahora hay que rodear esta roca bueno encontré una serpiente después vamos a encontrar un escorpión está todo bien calculado digamos después seguimos bordeando acá ven ahí tenemos marmotas que también les dije que son opcionales por acá arriba hay otra serpiente parece que fueran pocas pero le digo que cuando lo hacen rápido es bastante rentable digamos acá tiene otra serpiente bueno dos en realidad hay acá saben que hay un bug a veces cuando uno mata y aprietan muy rápido la guerra y no permite buscarlo bueno acá hay un escorpión después hay que ir a una roca que está acá enfrente que hay otra otra serpiente más que nunca está de más y por acá viene la mejor parte de la rotación creo yo que acá hay tres serpientes ven acá tenemos tres serpientes juntas todavía no terminamos ahí nos queda poco pero todo esto es parte de la misma rotación por eso les dije que era medio complicado acá después de nuestra serpiente que gira a la izquierda y avanzar hasta este punto vamos a encontrar dos escorpiones después vamos derecho y acá vamos a encontrar otra serpiente hay que avanzar entre estos se pueden matar también tan carne de cerdo estos bichos pues son medio duros ¿ven? bien le di un golpe y no le hice casi nada bueno acá nos volvemos un poco matamos a otro escorpión por acá vamos a encontrar otro escorpión más y después hacia donde tengo el caballo que es donde siempre lo dejo vamos a encontrar una hilera de serpientes que vamos a poder ir matando ven una dos tres en la roca hay otra que es la cuarta y después del caballo hay una última que es una quinta ven de esta manera acá tendríamos la quinta serpiente acá hay otra escondida de acá ya tienen dos opciones o sea pueden volver a intentarse la rotación por acá que también está bastante bien y si lo han hecho muy rápido y no les han aparecido pueden venirse acá que es donde empezamos ¿ven? y se vuelve a repetir el proceso se puede sacar bastante carne como les digo la misma cantidad que el león pero obviamente dividida entre serpiente y escorpión y bueno creo que está bastante bien el lugar así que de esta manera pues simplemente ven ahora podría mostrar un poco como lo haría yo lo haría si ven iría tirando skills voy recolectando rápidamente sé que me falta un platillo da igual ven de por acá tiro un dash llego a la otra serpiente ven voy haciéndolo más rápido pero más o menos esta sería la rotación y con esto ya tendrían bueno a ver con esto con todo el video les debería alcanzar para conseguir una gran cantidad de carne de león que por cierto saqué 6000 no sé si lo había dicho carne de serpiente y carne de escorpión y con esto ya van a poder hacer el platillo de valencia con un breve comentario no tiene que ver con el video pero si quieren saber que otras cosas más van a necesitar para el platillo de valencia pues van a necesitar un par de cosas que se sacan de nodos una de ellas está acá que sería el higo de acuerdo que acá se puede sacar higo al lado de Shakatú es como el lugar más eficiente también pueden sacar un poco de tef que acá ahí tú es tef y no es moscada también se ocupa de hecho deberían estar sacando acá no es moscada y no menos importante por acá pueden sacar pamela datilera también se utiliza bastante estas tres cosas también se utilizan pero bueno me imagino que es complicado tener tantos trabajadores en lugares como valencia pero bueno quiero que sepan que si lo pueden conseguir mejor con los trabajadores así que espero que les haya gustado lo que sería este video ya en un futuro haré mostrando como se realizan los platillos o sea para ver si entrar en la parte de cocina y esta carne obviamente que toda es una... da pereza buscarla no vamos a ser mentirosos pero si quieren sacar dinero y no se les ocurre como una de las formas que hay además de la carne de zorro la carne de zorro perdón la carne de lobo que suele estar cara la de ciervo que también se suele vender a buen precio pues otra alternativa bueno la de víbora no recomiendo mucho venderla porque igual cuesta mucho conseguirla ni hablarla de escorpión son súper valiosas pero bueno la de león no es tan... tan complicada de sacar y también pueden vender ven acá hay gente que ya está vendiendo intenten vender cuando está al máximo si no yo creo que no vale la pena no creo que les convenga pelearse por vender carne de león pero bueno eso ya depende de cada uno si quiere hacerlo así o no hasta la próxima chicos espero que les haya encantado en cualquier caso este video de recolección y bueno cambiaremos la temática pero planeo seguirlos trayendo siempre y cuando sigan recibiendo apoyo así que si quieren apoyar más este video saben que pueden hacerlo con un comentario, un like o compartiendo como siempre hasta la próxima se despide Juanma nos vemos chau 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 chau